No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Forge y jodiendo Bebida y agua pa' la ceca Con el mundo en patillas en la discoteca Bebida y agua pa' la ceca Con el mundo en patillas en la discoteca Desacatado Empatiao ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Humor Prima la boca y el alcohol Impréndelo Humor Todo se salió del control Y síguelo Prepa y agua pa' la cerca Todo el mundo en patilla En la discoteca Prepa y agua pa' la cerca Todo el mundo en patilla En la discoteca En patilla En la discoteca No importa lo que de mí se diga Que guste su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo Fumando y jodiendo Sigo vacilando De party todos los días Cielo Cielo Ve pa'l agua pa' la cerca To'l mundo en pastillas en la discoteca Ve pa'l agua pa'l a cerca To'l mundo en pastillas en la discoteca Desacatado Empatiao La maldita Arco Digo a los chinos The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar Por toda la costa chinchoreal De chinchorro a chinchorro Paramos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal Y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Da tu chinchón de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa